La verdad es que se equivocó la canción, es una de la de tiempo La verdad es que se equivocó la canción, es una de las que se equivocó la canción Es un tiempo que me cuesta, ya así, yo no pedí que llegar a mirar a ti Ni tampoco que te quedara, solo porque sí Ven y vamos a un lugar en donde puedas estar a solas conmigo Y así poderte mostrar lo que mis sueños he construido Gracias por ver el video Tienes presente a mi lado, te esperas Sé que después de todo, no te podré olvidar Si tú lo sigues contando, me vas a alejar Ven y vamos a un lugar en donde puedas estar Solas conmigo, y así poder demostrar Lo que en mis sueños he construido 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 Lo que en mis sueños he construido